Hola, buenos días. Gracias por venir a todos. En nombre de José, mío. Bueno, esto comenzó como un proyecto así un poco en este comité, ¿no? Entre Estadién, para el Consejo, para empezar a hablar un poco de cosas, de quitarnos un poco de rollos y hablar de lo que nos gusta nosotros, que es de medicina y de enfermería, de nuestro trabajo. Lo que pasa es que, claro, se lo dice a María José y te arma un 0% de estas que no vean. Entonces, pues nada. A ver, después de la presentación que he hecho, pues, de ir dentro de María José es un hándito, de fármacos en el manejo de la vía aérea. Entonces, bueno, claro, no queríamos hacer una presentación de este rollo de poner ahí los fármacos y explicar las propiedades, porque para eso te lo miras tú en la ficha técnica y en los libros y tal, y acabas antes, ¿no? Y incluso a lo mejor sales con más cosas. Entonces lo plantea, pues, con casos clínicos. Y así también podemos participar un poco todos, ¿no? A ver la impresión que tenemos de este fármaco, porque tampoco hay demasiado. Y así lo vamos a hacer. Vamos a empezar. De casos, son cinco casos, ¿vale? Lo he hecho, he intentado, desde el más facilito a más difícil, ¿vale? Y vamos a ver qué tal sale, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el más facilito. Bueno, pues vamos a presentar el primer caso. Son casos, algunos son medio reales, otros medio inventados, ¿vale? Entonces, bueno, pues un caso que el motivo de demanda es consciente de 25 años, pues tras consumo de alcohol y droga, que es un aviso bastante frecuente, ¿no?, que tenemos. Y entonces vamos con el equipo y nos dotamos a una paciente joven en glavo de 3, es decir, en coma que no hace nada, ¿no?, al dolor ni nada. Una exploración física normal, o sea, lo que está en coma, ¿vale? Una frecuencia de 10 respiraciones, saturando bien, un poquito tachicártica, sensión normal y una glucemia normal. Tampoco, en los casos clínicos no me viene mucho, está todo dirigido a los fármacos y, ¿vale? No digamos al caso clínico, si no sería para discutir media hora cada caso y no la tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, para que os hagáis un poco la foto, ¿no? Vamos, de hecho, de esta foto la tenéis vosotros en la cabeza, porque la han hecho una cuarta vez, seguro, ¿vale? Bueno, por poner, uno de los amigos nos dice que ha tomado el pote, esta, ¿no?, que está de moda, esta, así líquido, ¿no? El GHB, bueno, esto es una, da euforia y tal, pero es una droga depresiva del sistema nervioso central, ¿no? Y con el alcohol y eso, pues, los efectos potenciadores, pues, del sistema nervioso central se potencia, ¿vale? Bueno, pues, nada, estamos allí, le capacitamos su guía, le ponemos frumacenilo en el narizón, ¿no?, a ver si reponta, y no hace nada, porque esa droga no tiene antídoto, ¿vale? Entonces nos preguntamos, ¿no?, ¿tiene criterio de intubación? Es una vida difícil a priori, 25 años, en coma, bueno, decadita, ¿vale? Por principio no hay indicadores, ¿no? Sin palmas, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar secuencias de intubación rápidas, ¿vale? Lo de la secuencia de intubación rápida es lo que usamos en la práctica nuestra, ¿no?, para diferenciarla de otras aproximaciones que hay que no son de secuencias de intubación rápida. Hay otro tipo de maniobras y de procedimientos cuando le contamos otras situaciones, ¿vale? La secuencia de intubación rápida, lo que se trata básicamente, bueno, es de planear un abordaje de la vía aérea, una preoxigenación, lo que ha hablado ella, ver los indicadores en teoría. La secuencia de intubación rápida es cuando tú prevés que una vía aérea no va a ser difícil, ¿vale? Si no, podrían, aproximadamente, por otro algoritmo. Ya por ahí he escuchado algunas aproximaciones, mirar primero, lo ha dicho José, ¿no? He dicho, ha mirado, no es un intento. Bueno, pues eso, en algunos casos de... Pero eso no es secuencia de intubación rápida, ¿vale? Bueno, lo de la secuencia de intubación rápida, bueno, que no he acabado de decirlo. Es una preoxigenación, una droga después de tratamiento y después una sedación, una relajación muscular rápida, secuencial, sin titular dosis y sin nada. Secuencial, ¿vale? Bueno, esto que ha demostrado, bueno, pues al final lo que ha demostrado es que se asocia con más éxito de intubación al primer intento, ¿no? Que es lo que hablaba María José, lo del primer intento, ahora que está muy de moda, ¿no? Entonces, bueno, preoxigenación. Aquí no voy a hablar mucho porque ya ha dicho ella también bastante, pero... Dice, bueno, si está al 99%, ¿no? No hace falta, ¿no? Hace falta, ¿sabes? Porque eso te va a garantizar que un tiempo de apnea... Seguro, el tiempo de apnea, ¿qué significa? Desde que planeo y desde que le doy los fármacos hasta que le meto el tubo y empiezo a ventilar. Ahí pasan unos segundos, que ya depende de lo que te encuentres, va a ser más o menos, ¿vale? En el que me interesa de que la persona esté bien y no sé qué nada por si hay algún problema y tal o más, ¿no? Ese tiempo esté cubierto y no se caiga la saturación, ¿vale? En este caso, el 99% de saturación a esta chica le ponemos una mascarilla de reservorio, por ejemplo, 30 segundos en teoría del nitrogén completamente y tendrías ahí unos cuantos minutos de margen, ¿vale? Esto es en los quirófanos y eso lo saben muy bien, ¿no? Y a veces cuando vas y dices, joder, cuando usan drogas paralíticas como que no tenemos nosotros, ¿no? Como el Nivex, por ejemplo, ¿no? Que tarda prácticamente 4 minutos en hacer efecto. O sea, pega en apnea 4 minutos el paciente en el quirófano en la mesa, sin problema ninguno, ¿sabes? Y tú que estás acostumbrada, ¿sabes? Y te da el traigo, ¿vale? Eso es un tiempo de apnea seguro, está pre-oxigenado y no hay ningún problema, ¿vale? Ventilación con el abu, ¿qué haríais con este paciente? ¿Le daríais abu, no? ¿Cómo? Voy a preguntar mucho para que digáis también vuestras experiencias, ¿no es lo que pensáis? ¿Alguno le daría con el abu? No. No le daría todo, ¿eh? Pues me alegro que lo tengáis todos claros, ¿eh? Porque en este paciente hay que evitar darle abu, pero bueno, esto sería una cosa peligrosa, ¿no? Hay que evitarlo. Hay situaciones, hay otras situaciones que después hablaremos, que no hay más remedio, ¿vale? Pero en este paciente... Pre-medicación. Droga de pre-medicación a este paciente. Es decir, cuando hablo de droga de pre-medicación hablo de drogas que no sean, fármacos que no sean, sedantes o relajantes musculares, que es lo que se basa a la secuencia de intubación. Por ejemplo, a esta le pondría ahí analgesia, ¿qué opináis? Antes de... antes de intubarla, ¿eh? Vamos a intubarla. ¿Alguien le pondría, por ejemplo, fentanilo? ¿Eh? No sé. ¿Alguno le pondría? Pero no tiene dos, ¿vale? Bueno, uno con un trauma de estado, no uno con un trauma de estado. No, uno con un trauma de estado. No, no tiene... No tiene... No tiene... No tiene... No, 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 no. No tiene... No tiene... No tiene... No, no, no. Bueno, pues... Claro. Realmente, en este paciente, pre-medicación con un analgésico mayor, con un fentanilo, pues no estaría muy indicado, porque los pacientes están en coma. Y después, no es por eso tampoco, ¿no? Porque después hay que hacer una chica que está en coma, porque es una situación loca. Y el... Quizá el estímulo simpático que se produce cuando intubamos, ¿no? Que los pacientes no se quejen por el dolor. Hay respuestas en el cuerpo secundarias al dolor, ¿no? Se estímula simpáticamente por la deuda sensitiva. Y hay respuestas que pueden, en algunos casos, pueden empeorar el estado. En este paciente, en principio, no va a haber problema. Entonces, se puede evitar el analgésico. Porque aquí, claro, hay que jugar siempre, vamos a jugar con los fármacos, viendo los efectos colaterales indeseables que tienen, pero son los beneficios. Eso es la clave de todos, de todos los casos, ¿no? Pues entonces, bueno, para eso es necesario. Y ahora, sedación. Sedación y raja antipopular. ¿Quién utilizaría el deserante? En el paciente. Porque aquí ya espero que haya más de otra opinión. No sé, a ver, ¿qué utiliza ahí, Manolo? Pues, en el pirato. ¿En el pirato? ¿Por aquí? ¿Eh? ¿Y a solar? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguna? ¿Alguna opción más? ¿Y de las partes funcionales que utilizan ahí, eh? Procurorio, Palestina, ¿estáis todos de acuerdo? Sí, 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 sí. Bueno, de las drogas que llevamos, ¿no? De los sedantes que llevamos, endomidatos que también utilizan a mi promoform, bueno, de mentales que esto ya está en discusión. No sé si alguno lo habréis usado, pero ahora mismo la verdad que está en desuso prácticamente. De los cuatro que llevamos, pues claro, este es el caso fácil. Realmente aquí puedo usar cualquiera, cualquiera. Si usas cualquiera, no te equivocarías, ¿no? ¿Vale? ¿Esta es mi la frase? No lo puedo usar perfectamente. O nada, vale. ¿Eh? Dice que nada. ¿El qué? Nada. Nada. ¿Para intubar a pelo? No, pero no. Sin serlo. La G3 ya le dice antes de... Sí, pero eso no quiere decir que no tenga reflejo. De la vida aérea. Claro. Ahora le das una aringoscopia y lo que te hace es un aringospasmo, te hace... Dímelo. Igualmente. Igualmente. Yo estoy hablando de la secuencia rápida de intubación, ¿vale? Que es la que más hay en el paciente. Pero que, escúchame, que hay estudios por ahí de secuencia rápida versus no secuencia rápida. Y de lo que no se cuente rápida, hay intubar sin nada. También, ¿eh? Por eso que hay más modalidades, ¿no? Pues, todo lo que tú le metas, después tienes que negociar, ¿no? Exactamente. Hay que... Hay que... Todo es... Un balance. Y no va a haber reglas... No hay reglas estrictas ni nada, ¿no? Bueno, de los relajantes musculares... Yo voy a decir cuatro cosas, ¿vale? Porque... Bueno, pues de las controversias clínicas entre la... ¿no? Lo que antes es depolarizante y no depolarizante. Entre anectines y el rocuronio que es el que llevamos actualmente, ¿no? Bueno, pues cada uno tiene sus defensores, ¿no? Hay controversia, ¿no? Hay... Entonces, bueno, aquí... Dicen que el rocuronio debería ser el... Por defecto el relajante, ¿no? En la secuencia de intubación rápida. Te lo... Te lo... Te lo justifican diciendo, ¿no? Porque, bueno... Sabéis que la ventaja es de la anectines... Sobre todo es la rapidez que tiene, ¿no? Eso es... No le gana ninguno depolarizante. Esto te dicen que a dosis... Alta... Por ejemplo, a 1,2 miligramos por kilo... De el rocuronio, no sé si se ve bien, pero bueno... Vale, bien. A 1,2... Que prácticamente... El tiempo se iguala muchísimo, ¿no? ¿Vale? Es decir... Eh... Se aproxima... A menos de un minuto... Con el rocuronio a estas dosis, ¿vale? Claro, el problema... Es que dura más... Si tú metes el rocuronio... En vez de a 0,6... Que es la dosis estándar... Lo pones a 1,2... Pues en vez de... 20, 30 minutos... Te dura 3, 4 de horas tranquilamente, ¿no? El efecto... Pero escúchame... Que estos te dicen... Sí, sí... Pero es que en algunos pacientes mejor... Que estés relajado ya más tiempo... O te dicen... A veces... En la... Cuando hay que hacer varios intentos de intuación... Y empiezan a transcurrir los minutos... Puede ser... Que si usas alestine... Tengas que hacer una dosis extra... Y con este no te hace falta... ¿Vale? Estos son argumentos que te ponen ellos... Y sobre todo... El argumento fuerte es... Que te quitan las contraindicaciones del alestine... Porque el rocuronio no tiene contraindicaciones... Menos que sea alérgico... No tiene contraindicaciones... Eh... Farmacológicas, ¿no? ¿Vale? Y después que hablan... Que eso hablaremos después... De que... Ellos lo ven más beneficioso... En los traumas... O en la... En la... En la sospecha de... Presión intracranial... Alta... Que eso lo haremos... De la controversia que hay con la alestine... Y... Bueno... Y aquí... Los que te dicen lo contrario... Que la sucinilcolina... La alestine... Pues... Es mejor que hay... Y ya está... ¿Por qué te dicen eso? Bueno... Pues que has visto en estudios... Que crean mejor... Es decir... Que la intubación es más fácil... Que se ve mejor... ¿Vale? O sea... Después te dicen... Que es más rápido... Y que hay determinados pacientes... En el que hay que intubar... Muy rápido... Y que no tiene... Que... Que los segundos que pierda son críticos... Y... Y este es más rápido... Pues... Vale... Pues tienes razón... Y después... Dices... Es que si... Has decidido hacer una secuencia de intubación rápida... Y ahora... Te... Lo relajas... Y ahora te metes... Y ahora... No ves... Te sorprende... O... Un esticlotis en omega... O alguna cosa de esas... Pues el efecto pasa más rápido... ¿Vale? Eh... Esto te lo rebate lo del rocuronio... Diciendo que ahora hay un antídoto... ¿Vale? Bueno... Sabéis que el... Lo despolarizante no... Lo despolarizante con la neoptimina... Este tiene un vestido... Se revierte... ¿Cuál es el problema que tiene neoptimina? Que tarda mucho en revertir los efectos del... De un... Lo despolarizante... ¿Vale? Entonces ha salido el... Suganmadex... Que salió hace ya... Bastante tiempo... Para el meculonio y el rocuronio... ¿Vale? Específico... Y revierte los efectos rapidísimo... Es como el midazolag y el anectin... ¿No? Un poco más caro... Bueno... Si... Una dosis de... A cuatro miligramos por kilo... Que se utiliza... ¿Vale? 150 euros... 150 euros... Pero escucha... ¿Cuántas veces... Te ha hecho falta a ti revertir... ¿Qué hayas dicho tú? No, pero te digo que... Que... Claro... Que no se lo dejan usar... Claro que no se lo dejan... Esa es la más... Para casos puntuales... Pero escucha... ¿Cuántas veces has usado tú... El meculonio, el rocuronio... Y has dicho... Hostia... ¿Cuántas veces? No sé... Muy pocas, ¿no? Muy pocas... Es decir... A lo mejor... Por una vez que te haga falta... Para garantizar la seguridad de un tío... 150 euros... No es mucho... No es mucho... Vale... Bueno... Los de... Los de... Los defensores de la anectina... Pues... Te suponen que la anectina... Pues... Esa... Si quiere decir algo... Y pues... Que cada uno con José... Que el rocuronio al final lo pone siempre... Siempre que lo intubas... Claro... Porque si primero lo intubas a la anectina... Luego lo mantienes con el rocuronio... ¿Qué pensáis de lo que está diciendo? Ahora lo sé, se lo quise. Claro. Es lo que se hace. Pero, vale, y ahora yo os pregunto, eso no viene aquí en la sesión, pero, ¿cuáles son las indicaciones de poner un relajante muscular en un paciente? Primero, es decir, las indicaciones para relajar muscularmente a un paciente, primero, para entubarlo, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que no, a la boca. Segundo, cuando te operan y te van a abrir la barriga, pues si no te ponen relajante el relo muscular, por mucha reanjes y senación, va a ser complicada la intervención, ¿vale? Y tercero, en situaciones especiales. Eso es un gran error de tener que relajar, probablemente, un paciente sistemáticamente. No hay que relajarlos. Hay que relajarlos para entubar, pero no hay que relajarlos después, ¿vale? Hay que intentar optimizar. A ver, por favor. Hay que intentar. A un tío que ha entubado, ¿vale? Tú tienes que ver la ventilación mecánica que le va a dar. Si vas a hacer una ventilación mecánica controlada o una ventilación mecánica asistida, ¿vale? Que es el gran mundo de la ventilación mecánica. Entonces, ¿tú para qué quieres tener relajado a un tío que está entubado? ¿Para qué? Pero si está respirando, si está respirando, si a él se le pasa el efecto de la sedación, la relajación primera que a él se le pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No va a respirar después cuando se entubado? ¿Y qué pasa si respira un paciente? ¿No va a respirar? ¿Para eso está tú? ¿Para sincronizar el respirador? ¿Para la respiradora? ¿Para la respiradora? ¿Le hagan el mismo cuando nos sale? Eso ya es. No, no, no. Si me estamos haciendo mal. Pero mientras que nos tengamos posibilidades, no... No, no. No, no. En la UBI, en la UBI los pacientes... A ver, por favor. En la UBI los pacientes que se han entubado... pero casi ninguno están con relajante muscular y se pegan intubados o tepecillos, ¿vale? ¿Por qué? No, porque tú puedes, tú tienes que optimizar la sedación y la analgesia, ¿vale? Jugar con eso y con los modos de ventilación y ya está, porque el relajante muscular es muy malo. Es decir, en la uvi le temen y hace una miopatía después, es una burrada, ¿eh? Antrofia, el diafragma, no puedes valorar la respuesta, cuando tú relajas contigo, no puedes valorar ninguna respuesta de nada, ni neurológica, ni respiratoria, ni de nada. No puedes cambiar los modos de ventilación. Es decir, los pacientes intubados, si respiran, mejor. ¿Pero con nuestro amumatis? ¿Amumatis no es? No, no hace falta, no hace falta. Pero es que el amumatis tú lo vas a usar en la casa, ¿eh? Después tú lo enchufas, tú lo enchufas al osciló. El mismo es modo controlado, ¿verdad? Sí, no, tú puedes llevarlo. Para que esto es de otra sesión, ¿eh? Se escapa. Me voy a salir ya de esto, ¿vale? Pero es que aquí lo que pasa es que estamos nada más que acostumbrados a hacer ventilación mecánica controlada. Que es la más fácil. Yo plancho al tío y le digo la parato, tal, todo lo que está, tal, tal. Eso es muy fácil, pero eso no es lo mejor. Porque eso tiene más consecuencias de unidad. Hace falta sedación más profunda, analgesia, a veces relajación, si no hay manera, ¿vale? Pero que sepáis que sistemáticamente los pacientes intubados no tienen que estar relajados, ¿vale? Salgo situaciones excepcionales, ¿vale? Que ya veremos después. Bueno, esto tiene debate, pero esto es más bien del tema de ventilación mecánica, ¿no? Bueno, para terminar de la lectina y esto, el problema es que hablan los defensores del rocuronio y todas las contraindicaciones que tienen, ¿no? ¿Vale? Después discutimos, ¿vale? Pues sobre todo, ¿no? La hiperpotasemia es la más temida, ¿no? Por eso no hay que tener mucho cuidado con quemados, por ejemplo, ¿no? Distrofias musculares, todo esto hay que tener cuidado. Miastenia, ¿vale? Y el rocuronio, pues nada, este es nuestro amigo Nesmerón. Y, bueno, aquí te pone que esto es una cosa importante, ¿vale? Que al contrario que va a suceder colina, este es de peso ideal. Es decir, hay que calcularlo por el peso ideal del paciente, ¿vale? Sí, si lo vas a, si decides utilizar los miligramos kilos, ¿vale? Que es una dosis un poco más alta para entubar antes y tienes un obeso de 180 kilos, no le vas a poner a uno por kilo, ¿vale? Lo mide y después este paciente debería pesar X, ¿no? Pues sobre el peso ideal, ¿vale? Y después, bueno, y el niño no está indicado. El niño no está indicado. Y lo de esto, que en algunas bases lo estáis haciéndolo, lo de el, porque esto es un hándicap para nosotros, con los dos relajantes populares que tenemos, que los dos están en la deuda. Eso es un... Hay que llevarlo. ¿Eh? Hay que llevarlo, señor. Eso es un hándicap tremendo. Ah, claro. No, nosotros lo llevamos en la oficina. Esto es la comisión de farmacias. O sea, aquí, pues debería valorar esto, porque la ficha técnica, esto que vosotros habéis leído, por eso lo hacéis, que en 12 semanas, de 8 a 30 grados, aguanta. Bueno, yo lo dejo ahí, porque lo de... Esto sería para estudiarlo, ¿vale? El siguiente caso, pero un poquito más difícil. ¿Y aquí no se va a ir? ¿El qué? La cocina para la inducción. ¿La qué? La cocina para la inducción. Ahora hablaremos de... Hablaremos de... Hablaremos de... ¿Vale? Sí. Bueno, el siguiente caso, un poquito más difícil. Bueno, un aviso que nos mandan a una convulsión de 30 minutos, que tú cuando te coges el teléfono y dices, sí, 30 minutos. Bueno, cuando llegas al domicilio, el enfermo está convulsionando. Una convulsión tónico-clónica es la activa, que es la terminología de continuación. Una cruceria normal, taquicárdica, la tensión no se puede medir, ¿vale? Porque... O sea, y con el corpus, si quieres poner el manguito, te vas a... la saturación, menos de 80, pero tampoco sabes si es de verdad, si es de mentira, porque tampoco es... una convulsión que es verdad que está convulsionando y tú preguntas que es verdad que lleva media hora, ¿vale? Le pones en la zona a interasar, le cambies una vía, se lo pone, nada, nada. Le pones el quebra y no hay manera de... Esto se dice, ¿eh? que es real, no es muy frecuente, ¿no? Pero bueno, un estatuto epiléptico refactario que el cerebro se lo hace polvo, vaya, esto tiene una mortalidad... bastante. Entonces dice, pues mira, este es... hay que incubarlo y... es quitarlo. En realidad, el que llevamos, ¿no? No estoy hablando del migasuan que llevábamos antes el córmico, el te lo ponía en sí, efectivo. Yo no respiro la migasolana al ciento por ciento. En ese paciente no utilizaría migasolana, utilizaría el cepal, ¿no? ¿Está bien? Así, ¿no? Yo le pondría solamente migasepal, ¿por qué? Se puede poner migasolana y dicen que se puede poner... Pero todo el mundo sabe aquí qué pasaba cuando tú llevabas el córmico, que era el migasolana que llevábamos. Tú le ponías tres miligramos a un paciente y ahora tú le pones una ampolla y no... a veces no hace absolutamente nada. Bueno, el migasolar es los problemas que se definen. ¿Puede producir migasolana confusión? ¿El qué? ¿Puede tener efecto secundario? En teoría tiene efecto anticonclusiva, se dice. ¿Tiene efecto anticonclusiva? Anticonclusiva, ¿vale? Bueno, lo del migasolar es aparte que si el genérico que si tal, también, es verdad que tiene una variación interindividual mucho más grande que otro fármaco, ¿eh? y después tiene efectos paradójicos a partir de cierta dosis. Bueno, vamos a seguir. Es que eso no es el objeto del debate, ¿vale? Bueno, ¿qué fármaco usaríais en este caso? Un estatus epiléptico, ¿vale? Para entubar. ¿Qué sedante utiliza libre? ¿De los que he llevado? El etomidato. ¿El etomidato? ¿El etomidato? ¿El etomidato? ¿El etomidato no? ¿Alguien lo usaría? ¿Tú, bueno o no? No, no. No, no. ¿Por qué está contraindicado? Porque el etomidato no se le hace. ¿Pero por qué? Porque da convulsiones. Bueno, el etomidato lo que da es una alteración en el trazado del electroencefalograma. Pero no se ha relacionado con el riesgo de realmente los estudios. ¿Vale? Entonces, aunque no es la primera opción, se podría usar. Lo que pasa es que te recomiendan las guías que si lo usas, ¿vale? Que si lo usas, póngate después un anticonvulsivante si no lo has puesto. Yo no lo he puesto. ¿Vale? Bueno, sí. Pero pues, escuchame, puede dar el caso de que tenga un paciente con un estatus epiléptico una tensión sintónica una de ochenta. ¿Y ahora cuál usas? ¿Cuál usas? ¿Eh? El medazolán para ya meterlo en picado. Le da una carguita avante. Le da una carguita avante y se te muere porque si has decidido que vas a hacer una subvención rápida de intubación es que le hace falta ya y por eso le da bueno, pues fijaros aquí el más indicado en el caso de este ¿vale? Sería el Propofol. ¿Vale? El Propofol en este caso sería el mejor ¿vale? Es el que más baja la presión de la cita canegal y el que tiene más propiedades de concursivante. ¿Vale? Lo que pasa es que tiene un gran problema de la bajada de tensión que provoca pero en este caso tenía unas tensiones buenas ¿vale? Y de la parte bueno ¿cuál usaríais aquí? El medazolán lo podríais usar que al final sabe por eso os digo que esta charla no es que diga este sí y este no todo es valorable según la cita se podría usar el medazolán el etomidato aunque se podría usar también fijaros ¿no? Al que aquí parece el Propofol el que no se recomienda que esos sí están de acuerdo es la ketamina ¿vale? En este caso porque he citado la de este primer proceso central en el otro plazo no se recomienda la ketamina ¿vale? Y de relajante ¿qué usaría? Porque yo pongo ojo sustituir colina No aconsejan no poner relajante pulmonar ¿el qué? Curate un estatus epiléptico que no aconsejan ¿estamos hablando de intubación ¿no? Ya, ya pero si sigue convulsionando nos vamos a enterar ¿el qué? Que si el paciente continúa convulsionando cuando te se da pero tú vas intubando te va a hacer falta para relajarlo si no no vas a intubar esto es por las convulsiones de importancia exactamente aquí habrá que tener cuidado con la sustituir colina porque un tío que lleva media hora o más convulsionando puede hacer una rata de mi bici y hacer una hiperpotaseña ¿vale? Entonces yo por ejemplo en este caso pondría el en la sustituir colina pero si ponen a sustituir colina bueno pues se podría usar pero habría que tener cuidado ¿sabes? Bueno el protocol dos notas ¿vale? otro también el problema que tenemos con la temperatura 25 grados ¿vale? que sepáis que se puede diluir en glucosao el del 1% ¿vale? que es el que llevamos nosotros porque nosotros nos llevamos estas botellitas de 50 mililitros que esta la usamos yo mucho allí cuando trabajaba en alcalde se enchufa a la bomba y te olvida aquí lo mantenemos bueno pero se puede hacer una división ¿vale? ¿se puede diluir? antes de el que se puede diluir en glucosao y el fisiológico el que no está el que no está en el 2% que hay una presentación el 1% el 2% en la ficha técnica no te pone que lo puedas diluir pero el del 1% sí y se puede diluir con lidocaína eso lo utilizan a veces porque produce mucho dolor en la zona de donde se mete ¿vale? entonces en otro tipo de paciente quirófano y todo eso o en sedaciones a veces lo mezclan con lidocaína ¿vale? y ahora veremos que sepáis que se pueden hacer diluciones ¿vale? con una parte con otra parte bueno ahí lo tenéis para el que lo quiera y bueno otra cosa que quería hablar aquí que es el huevo la gallina de la secuencia rápida de intubación ¿no? a propósito del caso este ¿qué poneis primero? el relajante poneis primero el sedante ¿qué hacéis? ¿cuál le pone la secuencia rápida el sedante y después parálisis ¿no? pero ¿se puede modificar esa relación? si tú sabes si tú sabes lo que vas a usar en el tiempo que vas a empezar a hacer efecto y dominas la droga que vas a usar puedes jugar con ella porque en algunos pacientes a lo mejor que le vas a poner el orfurón a 12 de 06 y vas a tardar 90 segundos pues a lo mejor 90 segundos es mucho ¿vale? tú le pones el etomidato y después le pones el rocurónio y ahora tienes que esperar a que haga efecto el rocurónio para intubarlo porque tú no puedes le pones la dosis del rocurónio y hace así para que le haga efecto ¿vale? en el alectine se ve porque fascicula pero en el rocurónio tienes que esperarte ¿no? a comprobar la respuesta a la tarde bueno pero son 90 segundos esa dosis entonces hay veces que ese tiempo es peligroso porque no se puede hacer al revés si yo voy a usar por ejemplo rocurónio a dosis de 06 que voy a tardar 90 más de efecto en 90 segundos aproximadamente y lo voy a sedar con etomidato o con propofol que son prácticamente regulación brazo-cerebro que está haciendo efecto porque no le voy a poner el rocurónio antes ¿no? entonces en algunos pacientes podemos invertirlos con seguridad de que no va a estar lo que claro no podemos tener un tío relajado sin sedar pero cuando me lo vaya a la pobre me lo voy a poner que no la hace ¿vale? pero bueno y aquí hicieron un estudio ¿vale? y vieron que el ¿vale? y vieron que eran similares ¿no? la la intubación la intubación y la intubación y la intubación y la intubación y todo era similares pero bueno yo ahí lo dejo porque va a haber pacientes en los que hay que correr un poco hay que correr un poco más en ese aspecto bueno va siguiente como la música no tunda vale bueno el caso clínico 3 aquí voy a englobar a dos situaciones porque ya os he dicho que los casos clínicos no son para meterse mucho en profundidad a propósito del caso hablar de los fármacos ¿vale? pues nada eh patología con sospecha o con con certeza de elevación de presión intracranial ¿vale? tanto traumática como no traumática ¿vale? este es parecido al que tuvieron el otro día que mandé el otro día que mandé el otro día que es el caso que voy a poner este es el del otro día mío que me puse en el foro ¿vale? me llamaba al centro de salud con un posible código IT un paciente en coma ¿vale? cuando llegamos tenía un grado de 4 lo único que hacía el dolor era así así ¿vale? las tensiones primeras 230 150 una celulación auriculada de 98 restión una respiración espontánea sin ningún patrón patológico de la respiración de odó y en realidad una respiración normal saturando el 99% le tenían puesto un 100% ¿vale? mirando perfectamente vamos y nada bueno tenía algunas cronías en el brazo que hacía de vez en cuando un panegí bilateral las pupilas medias reactivas bueno y tenía desventación de normal hagáis el caso ¿no? total tenía 80 años secuencia rápida de intubación ¿vale? porque a mí me llaman bueno con eso pero para intubarlo ¿vale? lo habían traído del domicilio al centro de salud para que nosotros fuéramos a intubarlo al centro de salud Es el 10 de sallotan y caliente. Es el 2 por 1, el 2 por 1. ¿Vale? Tocen centracranial. Hipercentracranial. ¿Vale? Preoxigenación. Bueno, pues este paciente cuando yo llegué, estaba al 100% con una mascarilla, al 100% sobre el 100%, ese estaba ya desnitrogenado de sobra. ¿Vale? Premedicación. Aquí vamos a hablar de cosillas de... ¿Predmedicaríais con algo en este paciente? ¿Predmedicación? Ahí vamos a hablar. ¿Predmedicación? ¿Predmedicación? A ver. Fentanilo. Fentanilo. ¿Estás de acuerdo con esa conclusión? No, no, no. Estaba en coma, en coma. Es el clave de cuatro. Es el clave. Fentanilo. ¿Alguno le pondría fentanilo? No. Fentanilo no. Fentanilo sí. Fentanilo no. Fentanilo no. ¿Alguien le pondría fentanilo? ¿Para premedicar antes del Señor? ¿Nadie? Bueno. Lidocaína. ¿Os suena de algo? ¿Os suena de lidocaína en la secuencia de la fe rápida para disminuir la presión intracranial durante esta medida en esta situación? ¿La usarían? ¿La usarían? ¿Para cuantos? Una coma cinco. ¿Como es? Bueno. Ahora lo vamos a discutir, ¿vale? Estas son lociones, ¿no? Sedación. ¿Qué sedante utilizaría para este paciente? ¿Alguien utilizaría la ketamina en este? ¿No? ¿Quién utilizaría la ketamina en este? ¿Quién utilizaría la ketamina? ¿Por qué no? ¿Para cuantos? Ahí abriendo que es la parecida. ¿Y qué relevante muscular sería? Procuróri? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿ Procurório? Bueno. hay un punto muy bueno que has dicho que no se haría la leptina porque por el aumento de presión intracranial de todo esto que hemos hablado vamos a discutir un poquillo del fentanilo a este paciente es uno de los que hay que premedicar con fentanilo porque la maniobra de intubación propaga una estimulación simpática en el cuerpo entonces los pacientes con sospecho de elevación de presión intracranial aumentan esa estimulación aumenta mucho la presión intracranial entonces en estos pacientes es arrocesjable de dar fentanilo un analgésico mayor y fijaros, lo pone a 3 microgramos por kilo una simulación de intubación rápida todo es barajable porque aquí en los pacientes con hipertensión intracranial tenemos digamos dos controversias una es no elevar mal la pi pero después hay una cosa muy importante que es no bajarle la tensión arterial no más de la cuenta porque eso es entonces a un cerebro que está con hipertensión intracranial una lesión como le bajen la tensión la perfusión te lo carga ¿vale? entonces los trómenos ¿bien? ¿vale? entonces ojo con este paciente 250-130 ¿no? es decir que tiene está intentando meter hacer como puede ¿no? ¿vale? hay que tener también cuidado aunque tengamos esas tensiones y dices ahora venga a chavis castilla ojo porque a lo mejor a esto le bajan la tensión de 230 se la baja a 160 y te lo vas a cargar al cerebro ya si no trabajas ¿vale? cuando se utiliza el fentanilo en la secuencia de intubación rápida debe ser la última droga que se ponga ¿vale? tres minutos antes del sedante y el bajante ¿vale? otra indicación que tiene ¿vale? ya así lo tenemos completo es cuando el aumento del tono simpático en el paciente que vamos a intubar tenga consecuencias fatales pues por ejemplo en un tío que vas a intubar con un síndrome coronario que como lo estimule un poco más el corazón va a sentir y ya hasta ahí llega ¿no? también es aconsejable siempre con cuidado de las dosis ¿eh? y la tensión límite pues aquí baja a 1 por kilo la lidocaina que ha dicho Manolo ¿no? que esto antes era muy clásico y tal pues 1,5 miligramos en 2 o 3 minutos antes de la intubación para disminuir el pico que se produce ¿vale? hay dos presentaciones 2% y al 5% ¿vale? es decir para un paciente medio de 70 kilos yo tenía la tensión en mi cabeza de que si es del 2% le ponía 5 mililitros y si es del 5% le ponía 2 ¿vale? ¿qué es lo que cómo está actualmente la cosa? pues actualmente la cosa los estudios que se han hecho para ver esto pues son estudios muy chicos con resultados contradictorios y no está claro y no está claro aquí hay una revisión de no te la recomiendan como un agente de premedicación la lidocaina ¿vale? después como también tiene con dedicaciones y todo eso ¿vale? entonces una cosa que yo la he puesto ¿eh? en gente que yo sospechaba que podía tener una revisión y tal y la he puesto pues fijaros cómo están las cosas actualmente esto es de esto es yo todo lo que he puesto aquí todo lo que es de donde he buscado yo es de un año dos años como mucho ¿el qué? porque no hay suficiente evidencia y los estudios no están claros y hay hay dos hay dos hay dos estudios donde parece que que y todo eso además hay procedimientos neurocirúnticos ¿eh? en la calle no hay no hay nada que dicen que sí otros que dicen que no no está muy claro total que como lo más general no sé que tú la pones tampoco está mal ¿de la acción como la acción o la rebaja? no esto es pre-tratamiento ¿para qué la pones? para la acción para disminuir el pico de presión intracranial en la entumación ¿ya está? ¿ya pones también el fentanilo para eso? ya pones claro ya pre-medica el fentanilo para evitar también es decir que pacientes que las medicaciones hay que bastante críticos que hay que tener mucho cuidado bueno para que lo sepáis cómo está la cosa la de educaína la veremos ahora después en el ácido bueno la ketamina que decíais que está ¿no? que no pues fijaros en los pacientes que sospechas de elevación intracranial en la que siempre la hemos evitado la ketamina ¿vale? pues fijaros que está ¿cómo está lo descubriendo? claro que no que no pasa nada que no que se ha sido es que hay hay muchas esto es la ketamina que lleva más años que la tuñeta ¿no? y hay muchas cosas eso ha hablado María José hay muchas cosas que han estado ahí muchos años en el subconsciente y ahí años y pasan años y pasan años y no esto no se usa esto no se usa y después se han empezado a plantear las cosas y empiezan a ver estudios serios y dicen pues no está tan claro entonces las recomendaciones ¿cómo andan en los pacientes con sospechas de inversión intracranial? pues de usar se puede usar casi todo al final pero ¿qué es lo ideal? etomidato ¿vale? si tenemos por ejemplo en este caso que tenía 250 el etomidato sin problema ¿vale? es el más estable es monodinámicamente es muy rápido ¿vale? te lo recomiendan sin embargo si este paciente estuviera hipotenso ¿vale? que además este paciente después a los tres cuartos cuando llegué al hospital llegó hipotenso y sin droga ¿eh? y yo pensaba que era de la ventilación y de la droga y que bueno estaba aquí tenía el cerebro una hipotensión central ya de que estaba todo ya entonces si si está hipotenso en ese momento no tiene esas tensiones podríamos usar la ketamina además que es preferible ¿no? porque la ketamina al estímulo es simpático mimético aumenta la tensión arterial ¿vale? midazelal y propofol que lo hemos usado muchísimo por ejemplo a este paciente le puse propofol ¿vale? ¿qué te dicen? que sí que se puede usar pero que ojo con la hipotensión que produce ¿vale? el propofol te da una hipotensión aproximadamente te baja la presión media 10 minutos en el pulpo ¿eh? eso en un paciente de esos le puedes dejar el cerebro listo ¿vale? igual que el mirazolán el mirazolán baja también la tensión ¿eh? no son 10 pero aproximadamente sobre 6 de media ¿eh? ¿vale? lo que ha dicho Carmen ¿no? el anectine que está contraindicado pues yo tengo libros de intensivos que ponen que la anectine eleva claramente la presión intracranial y que se debe evitar de estos pacientes bueno pues nada otra otra cosa que está en controversia y ha llevado en controversia mucho tiempo ¿vale? fíjate esto es del 96 y ya en el 97 decían que era seguro ¿eh? y se puede usar sin problema ¿vale? es decir si la usa no estaría mal de hecho se usa mucho en gente ¿vale? ya cada uno yo personalmente a este paciente le puse los chocoronios ¿por qué? porque un paciente con sospecha de elevación de presión intracranial es una de las excepciones que tenemos a que esté relajado después de la inducción de la reacción primera al mantenerlo relajado ¿vale? porque ese paciente ¿no? que lo ha dicho Conchi es que si respira si respira un paciente intubado normal como el primer caso me da igual si intenta sincronizar no pasa nada pero este paciente con la presión alta como se empieza a desincronizar es que se da más que con la pequeña lucha de hacer la respiración ¿vale? entonces este es que la subinicolina estaba con práctica clásicamente pero con las articulaciones es que no estaba muy claro si era porque al fascicular te le pago la presión bueno te le pago la presión clásicamente al principio ni siquiera se daban los pacientes lo necesitan cuando sacaron este tipo de medicación claro tenían más articulaciones increíbles entonces se dice que si lo has hecho bien si has dado bien en teoría os preverás algún movimiento lo que es el espectro claro no tienes que ver al paciente desde luego si lo has visto contraerse que no lo has hecho bien eso si sube la presión extra-cranial y tra-cranial y el estómago de todo bueno pues fijaros ¿no? que lo que estaba tan claro ya no está tan claro ¿no? ¿vale? bueno seguimos más difícil todavía así que va bueno ya este ya es un buen complicado ¿eh? un adinerum asmático ¿vale? le han puesto el urbaso intramuscular están preparándole el aerosol de lo tanto le ponen un reservorio y te llaman y tú llegas ¿vale? un hago 15 ansioso hipertenso hipertaquicártico con mucho trabajo con una separación mala ¿vale? ¿vale? y con un bueno total un paciente con una crisis de asma ¿vale? grave entonces bueno en principio aunque esté grave tú le pondrías el aerosol intentaría si no te plantearía mentir a hacer mecánica no invasiva que debería poner una lima que no le da bueno pero no te da tiempo porque de repente ese que estaba viviendo ahí se podre y ahora dice nada ¿vale? a estado asmático se agota y ya ¿vale? pre-oxigenación este le había puesto una mascarilla al 100% ¿vale? en teoría ¿pero creéis que este paciente va a aguantar mucho tiempo de amnés? no este tiene una reserva escasísima entonces este quizás cuando decidamos intubar que va a ser ya preparar droga y para hacer la secuencia a esta a lo mejor desgraciadamente le vamos a tener que dar con el álbum ¿vale? entonces y ahora hablando de lo que ha dicho María José con el Selly que ya está en controversia este es uno de los casos en que todavía te dicen que casi que lo intenten ¿no? porque tienen tanta insuflación y tantas presiones que tiene mucho más riesgo de vomitar de aspirar que de otra característica ¿vale? entonces si le tienes que dar con el álbum lo suyo bueno ya ha hablado María José no lo voy a hablar yo mucho más ¿vale? con la PIP o con volúmenes Tidal súper pequeño con presión continua eso sería lo ideal para minimizar de meterle magallas porque estos son de riesgo ¿vale? premedicación ¿qué le pondría ahí? ¿le 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 pondría ahí? de premedicación ¿vale? pues fijaros si no lo había ido antes a este paciente que aún no le han dado no le han dado tiempo que le pongan el mentolín ni un reyosor con un vetador pues aquí aquí entra la lidocaine fijaros ¿vale? la lidocaine la dosis que hemos hablado antes si no le han dado una dosis de beta 2 en los 30 minutos previos y no te va a dar tiempo a darlo y lo tienes que intubar le pones una dosis de lidocaine ¿vale? la lidocaine bueno disminuye el refrenos de tu ciclo hay controversias también a la hora de pero parece que disminuye la resistencia de vía aérea bueno ¿vale? es raro porque normalmente cuando llega lo normal es que este ya con el vaso ¿no? en un caso no he puesto a posta por eso ¿vale? ¿qué usan? a este caso que no le han puesto nada nada más que le han puesto el oxígeno y se te viene abajo que no le van a poder poner le van a poder poner la lidocaine perfectamente a 1.5 a 1.5 si le han puesto el beta 2 si le han puesto un aerosol hace 10 minutos ese no hace falta ¿vale? sedación ¿qué utilizaría? sedalina ¿qué va? sedalina sedalina ¿qué va? sedalina ¿qué va? sedalina ¿alguien lo sedaría aquí? ahí aquí todo es muy bonito pero ¿pero cuánto le pondría el mitazolano a este señor? sedalina porque seguro que seguro que hay muchos que le pondrían el mitazolano ¿por qué? porque a mí me va bien o porque todo el mundo lo pone igual que no a mí me va mal ¿no? ¿vale? bueno pero bueno pues veo que está ahí ¿tú le podrías poner el mitazolano? ¿tú le podrías poner el mitazolano? ¿de los que del arsenal que tenemos? ¿el mitazolano? sí ¿pero qué le pondrías tú? no, no si contraindicarnos nada ¿no? por eso te digo que ¿qué se le puede poner? de hecho se pone el mitazolano haga todo y ahí está no estoy intubado pero claro es el mejor el más idóneo con el paciente eso es lo que hay que ver entonces tenemos que un paso más ¿no? yo como he usado a mí a tal hora yo ¿para qué le voy a poner yo flecaiditas o qué? yo le pongo el trago ¿eh? no 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 ¿vale? ¿cuál es el más recomendable en los pacientes asmáticos y que se ha usado y se sigue usando ¿cuál? la ketamina se usa en los países subdesnaborgados es que prácticamente lo único que hay ¿vale? es la ketamina ¿vale? la ketamina es la que más efecto broncodilatador tiene ¿vale? mecanismo directo indirecto ¿vale? el propofol también tiene propiedades broncodilatadoras pues sería un ácido también ¿vale? ya habría que ver cómo está hemodinámicamente el paciente ¿vale? si está muy hipertenso pues quizás el propofol ¿no? le iría mejor porque la ketamina eleva la tensión si está con las tensiones ahí ahí la ketamina ¿vale? y ¿qué pasa? si nos da por hacer una fusión ¿no? ketofol ¿no? ¿lo había escuchado? si tengo un fármaco con los dos broncodilatadores que uno que los efectos secundarios de uno me los compensan con el del otro ¿no? ¿parece una ketofol? bueno pues ketofol es una mezcla de ketamina y de propofol ¿qué es lo que consigo con esta asociación? bajar las dosis de ambos y que los efectos colaterales se compensen en cierta manera ¿no? y encima los broncodilatos por más vías ¿no? esto se ha usado bueno esto se ha usado hace 30 años desde hace una fila de años ¿eh? pero no y están los estudios ahí ahí ¿vale? están los estudios bueno que parece que disminuyen los efectos hemodinámicos ¿vale? es decir si hemos hablado que el propofol más o menos baja la presión media 10 milímetros de mercurio cuando lo asocias con ketamina ese descenso de 10 milímetros de mercurio disminuye de 2 a 6 es decir que solo te baja 2 a 6 milímetros de mercurio la presión arterial media ¿no? que eso es bastante estamos hablando de presión arterial media no de sistólica ¿eh? es decir que es significativo ¿no? entonces bueno hay varios ha habido varios ensayos y y parece que sí que esto se está utilizando también las sedaciones ¿vale? aquí pues con mejoría ¿vale? después de los primeros 10 minutos de intubación lo que me ha hablado María José en la intubación para ver que toda la intubación hay que esperar no es solo y hay un actualmente hay un ensayo clínico ¿vale? que es el que están comparando el ketofol con el etopidato ¿no? y termina el 30 de octubre de este año ¿vale? a ver en la intucción ya en la intucción de pacientes críticamente enfermos así ya específicos a ver lo que sale bueno el último caso más difícil todo ¿lo de ketofol nosotros podemos hacer un cambalache con lo que llevamos? claro se puede los estudios se preparan la dosis de la calcula que en los estudios que he leído no es de 0,5 digamos por quino los dos la ketamina y el robofón no, no los mezclos de la misma jeringa tío espectacular ¿cuánto has dicho? es decir que fijaron el propofón que se puede reclar como al final ¿eh? ¿pero cuál es la dosis al año? ¿eh? en el centro de 0,5 kilogramos por kilo cada uno 0,5 por ciento bueno es el caso para mí más complicado ¿no? un tráfico ¿vale? un herido grave y cuando llega está el tío un glago de 8 hipotenso taquicárdico una frecuencia de 20 con represión espontánea pero saturando muy mal un trago cerrado una fractura abierta un sangrado hay que se controla pero el tío está fatal ¿vale? a ver qué hacemos con este un glago de 8 ¿eh? dice lo intubo lo intubo ¿qué harí con este señor? un glago de 8 chocado con un choc de borracha lo intuban ¿no? pero ya ¿de qué no? yo ahora no puedo sentiría pero no pero no es este es un caso muy complicado ¿eh? porque se plantean muchas cosas se plantean muchas cosas depende de donde esté la distancia de los hospitales muchas cosas pero es verdad que si este paciente con las drogas y con la ventilación a presión positiva es probable que tú lo intubes y se te pague pero muy probable entonces aquí hay controversia bueno pre-oxigenación claro este le pone de momento este sí le pone la mascarilla al 100% y ahora piensa a ver qué hace pre-medicación complicado ¿qué pre-medica a este tío? si si lo intuba ¿no? 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 ¿caca de 3 ¿caca de 3 ¿caca de 3 ¿caca de 3 si tiene sangre? por sangre no sería una pre-medicación es que si lo tuvieran ¿no? y la analgesia la analgesia pero ojo con el que le va a poner el fentanilo ¿no? que es el ideal bueno este hay que tener cuidado con el fentanilo este hay que tener mucho cuidado y ahora se le hació ¿qué le pone a este? ¿alguno más? ¿creéis una rada? ¿la que también termina? quizás podríamos obviar el fentanilo y ponerle la ketamina sola la ketamina el único será que tiene propiedades analgésicas y además que parece ser que son similares a una analgesia mayor es decir quizás a lo mejor la ketamina tiene un perfil más favorable en este tío ¿no? dice joder si me aumenta la tensión arterial me seda y mi analgesia bueno en principio la ketamina también es una buena opción porque es muy neutral ¿vale? ¿vale? hay que tomar ¿cuál es el problema? ¿no? con la ketamina que la ketamina aumenta la tensión arterial porque es simpático mimético en personas normales pero en gente que tiene un déficit de catecolamina ya porque el Estado la está gastando todas en intentar luchar contra el shock puede ser hacer el efecto contrario es decir en pacientes de flexión o de catecolamina la ketamina incluso te puede bajar la tensión es decir agárrate y baila y baila ¿sabes? bueno pues ¿por dónde van los tiros aquí? aparte del pretratamiento con con lo que ha hecho Pedro vamos a premedicarlo con suelo vamos a intentar que ahora está cambiando todo el ABCA que si CMA que si Paco sabrá más que yo de estas cosas bueno ya es que estos son pacientes muy delicados entonces mira aquí hay un estudio que te dice de reducir de reducir la dosis del sedante en un 25-50% ¿vale? de la dosis fijaros para minimizar el riesgo de ketamina o de tomidato y después del relajante muscular usarlo a la dosis todavía ¿vale? porque tienes que superar digamos una perfusión periférica que es un desastre estas recomendaciones sirven para cualquier paciente en shock si esto bueno no solo el shock traumático que es para el shock en general para que es el ejemplo ¿vale? y después otra otra historia que se está manejando es los bolos de de vasopresores ¿vale? como premedicación yo no lo cuento nunca en mi vida vaya pues fijaros alfa adrenérgico cuando deberías plantearlo ¿vale? cuando tú le pones cristal oído y tal y no hay ninguna respuesta y luego tienes que probar pues mira te hablan de usar adrenalina en 50 microgramos o ferilefrina ¿vale? ferilefrina nosotros nos llevamos esto en quirófano si lo usamos mucho ¿vale? para las arras de la tensión y todo eso le ponen la gráfica de la tensión muy bonita tiene un efecto muy corto ¿vale? bueno no sé por aquí van los tiros ¿no? así que pasa un poquito como era el soporte de la almofada se va poniendo de vasopresores a un paquete que le conforme a tirar la dinámica probablemente la parte de una cerebrada teruncita encima va abajo y son pacientes muy difíciles son pacientes muy difíciles porque todos los que le enfocan por otro lado le va a perjudicar si o si es una persona normal no le va a hacer en este le va a perjudicar todo entonces hay que ver incluso dice si estoy así comiendo al hospital en un trauma de una tonina cerrada le pones tu mascarilla y te lo llevas y que el quirófano se vaya a la gente tampoco se va a pasar siempre no sería una opción que se va a hacer un paciente conchoa tenemos que evaluarlo y que la otra manera segura le vamos a encubar estamos a decir que es no todo adecuado porque cuando lo utilizamos podemos recuperar el chorro pero no solo es la medicación lo que va a hacer este paciente si este paciente no tiene la vía aérea lo que va a hacer por su guía aérea y la vía a ver pero por lo general un poco no tiene cariño es que no es la que tengamos y la que tengamos y la que tengamos tenemos que ser damos tenemos que ser damos los ideales que no es un problema el chorro que no es un alfésico podemos evitarnos el clásico todo tipo tensores pero no es un chorro ya está aquí no hay que empujarle mucho más para que le damos entonces la que también es un ideal tenemos que relajarlo para que en un caso difícil o fácil según se mire en un caso en el que menos es más lo que requiere es sangriotología y es que requiere un manejo seguro de que tenga una buena secundación hasta entonces y que no no empeoremos su perfusión pero yo lo que es difícil porque cualquier cosa que haga lo puede poner picado hay que menos en más claro porque hay que mirar el primer que tenemos para que a la que es situación y que no vamos a bajarlo ya solamente por una mancarilla como la mancarilla un tubo según la la mitad o que tiene nada o tal y un y un parraco que se va a poner a la vitamina o la vitamina o la vitamina o la vitamina o la vitamina pues podemos entrar el paciente directamente para que van a su supervivencia podemos hacer muchas cosas pero porque tenemos la supervivencia ¿no? ¿cuáles son las cosas van a su supervivencia? la sangre y el quirófano ¿por qué lo que hagamos en el medio? por eso que es que es controvertido por eso pero que te digo yo que este paciente lo vemos y yo no sé en qué porcentaje ya lo digo que somos así de ponemos de ponemos se separa se separa este se separa vale bueno ya voy a terminar ¿eh? a los dos de pilos ¿no? que no nos atrevemos muchas cosas pero son difíciles pero son difíciles porque no nos atrevemos no son difíciles porque no nos atrevemos me lo pidió María José que lo metiera ¿vale? no entra dentro de la secuencia de intubación rápida es otra secuencia de la que hablamos al principio se llama secuencia de intubación retrasada este es el típico paciente que cuando tú lo vas a pre-oxigenar por lo que sea porque está hipóxico o porque está lo que sea no te deja si quita mascarilla no puedes pre-oxigenar ¿vale? entonces hay unos estudios y para procedimientos para hacer una se puede decir intubación pero retrasada entonces básicamente ¿en qué consiste? como no lo puedo pre-oxigenar le meto una dosis de ketamina ¿vale? para que se planche un poquito y no pierda la respiración ¿vale? a un miligramo por kilo en un bolo despacio ¿vale? porque la ketamina que te preserva no te hace depresión respiratoria como lo pongo muy rápido hay casos de que sí en 30 a 60 segundos ¿vale? y entonces le das su pre-oxigenación en 3 minutitos y se puede decir y lo relajante es el antitrajante ¿vale? le da otro dosis entonces hay varios estudios ¿vale? pero ¿eh? disociación disociación es la ketamina ¿no? le meto a la ketamina como un disociativo ¿no? pre-oxigena paraliza y al ataque ¿vale? le doy una pincelada ahí para que lo sepáis bueno